El fin de semana pasado estuvimos en Chile, en la ciudad de Santiago. El torneo sudamericano abarcó a los países de Venezuela, de Chile, Argentina y Ecuador. Nosotros participamos en la categoría show, que fueron las nenas que salieron el año anterior, que fueron campeonas argentinas, y la categoría sacó, sí, el puntaje más alto de todo lo que era show, de menores, ¿no es cierto?, porque se divide en menores y en mayores. Que ya fueron menores, en una categoría alta, sacaron 9-2 en casi todos los jurados y 9. ¿Una satisfacción? Sí, la verdad que sí, porque cuando salimos a Argentina salimos con 8-7. Entonces salimos de la Argentina sin ser locales y llevamos la mejor nota. ¿No es un puntaje que habitualmente se pone en este tipo de torneos, no? No, no es un puntaje, si bien en todos los grupos fueron muy buenos, los puntajes eran altos, pero sí, nosotros salimos arriba de 8-7, que fue el, digamos, el segundo puesto. ¿Qué cantidad de chicos viajaron? Viajaron 9 nenas, que es la categoría show que llevamos, fuimos 30 en total, porque llevamos padres para que nos acompañan, fuimos el día viernes y volvimos ayer a las 5 de la mañana. Una experiencia inolvidable, seguramente. Sí, seguro, porque el grupo de padres es un grupo humano perfecto. No, no es tan simple, año a año uno trata de mejorarse, pero todo el mundo lo hace, no uno solo. Bien, venimos bien, ya el mes que viene tenemos la próxima competencia, poco tiempo, pero bueno, hay que trabajar muchísimo más de lo que veníamos haciéndolo. Verónica, más allá del agradecimiento a los padres, ¿a quién más? Bueno, muchos comerciantes de la ciudad nos dieron una mano, o sea, era muy caro viajar a Chile porque éramos 30 en un colectivo de 58. No, no quisiera enumerarlos porque son muchos y quizás me olvide alguno, pero en el diario va a salir una nota agradeciéndole puntualmente a todos, porque ellos también fueron parte de este grupo de marionetas. Muy lindo, fue muy lindo ver a otros participantes de otros países, fue una experiencia muy linda y hubo un buen puntaje en todos los grupales. Lo tuyo, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu sensación, tu opinión de esto? Sí, lindo y bueno, fue lindo también ver a otros países. ¿Qué opinión le merece eso de estar con otros países de Sudamérica, intercambiar, ver cómo se maneja, es una buena experiencia? Sí, también charlar a ver cómo se manejan allá, comenzar allá en todo y sí.